Hola, soy Ana. Gracias por estar en mi canal. En este video vamos a preparar enfrijoladas con queso. Vamos a necesitar 1 litro de frijoles cocidos 5 chiles chipotles adobados Tortillas de maíz Queso fresco Crema de leche Y aceite, el necesario. Esta receta es muy fácil y económica. Lo primero que vamos a hacer es desmenuzar el queso y reservamos. Enseguida vamos a poner en el vaso de la licuadora los frijoles Y los chiles chipotles. Si te gusta más picante, le puedes agregar uno o dos chiles más. Es al gusto. Y licuamos muy bien. La salsa debe quedar espesa, pero si está un poco pesada para la licuadora, le agregas un poco más de caldo de frijol o agua. Pasamos los frijoles molidos a una olla y ponemos a calentar. En una sartén ponemos a calentar un poco de aceite. Y vamos pasando a las tortillas. Les recomiendo que las tortillas sean de un día anterior para que no absorban tanta grasa. Solo las pasamos un poco. No hay que dejar que se doren. Cada vez que se necesite más aceite, solo agregas un poco más. Cuando ya estén las tortillas pasadas por el aceite, ahora las pasamos por el frijol, que debe estar caliente. Les agregamos queso y enrollamos. ¡Gracias! 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 Les recomiendo preparar solo las que vayan a necesitar. Y ya están listas las enfrijoladas con queso. Les agregamos crema y si gustas también lechuga y cebolla. Muchas gracias. Si te gustó mi video, te invito a que me des like y te suscribas a mi canal. Nos vemos en otro video. Hasta luego.